Hola, muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Hormiga y bueno, voy a explicaros rápidamente en que consiste el vídeo. Bueno, se trata de una partida jugando contra los bots, 9 bots enemigos en recluta, siendo 3 en nuestro equipo, con rachas de bajas de ayuda, como estáis viendo, no vale nada que mate. Y bueno, configuración de la partida, sería el límite de tiempo 20 minutos, límite de puntuación ilimitado y con UAV activo toda la partida, ¿vale? Una vez que ya os he dicho esto, vale, hola, muy buenas a todos chavales. Y bueno, pues básicamente esta partida se me ocurrió el otro día, estábamos jugando en el online y no nos funcionaba nada bien, no nos encontraba partida y cuando nos encontraba partida nos metía partidas empezadas y recibiendo palizones. Y bueno, pues no nos apetecía mucho, así que decidimos hacer esto, que es básicamente un reto que consiste en ver en cuántos somos capaces de matar entre 3 compañeros con la racha de ayuda en 20 minutos jugando a duelo por equipos aquí en Nuketown con el resto de reglas que os he ido diciendo. La verdad es que fue una partida bastante, bastante buena, me gustó bastante como jugué, aunque obviamente en 20 minutos de partida tienes momentos buenos y momentos flojos, pero lo cierto es que, bueno, fue una partida de estas que te lo pasas bien jugando, ¿no? Que es algo que a veces cuesta un poco en el online. Como estáis viendo voy jugando con la Vector, que honestamente seguramente no sería la mejor elección que pude haber elegido, pero bueno, es lo que cogí y bueno, pues con ella vamos. Tengo un montón de cosas que contaros, ya que hace bastante tiempo que no utilizo los gameplays para hablaros de mí y de mi vida y bueno, pues empezaré con calma a deciroslo porque bueno, luego siempre se me olvida alguna cosa y tampoco quiero empanarme. Lo primero, estoy malo de la garganta desde hace un montón de tiempo, por eso a veces no me apetece comentar, lo siento chicos, pero es que me pongo a comentar y es como si se me cerrara la garganta, me duele bastante, se me hace bastante difícil y como estáis viendo ahora mismo, pues sufro un poco, ¿no? Más con un vídeo de 20 minutos como es este, no sé cómo lo voy a hacer, no tengo agua por aquí cerca, si me ahogo chavales me irán a rescatarme. Y bueno, aparte de estar malito, pues también tengo el tema de que últimamente no sé a qué jugar porque el GTA ya me lo he pasado del modo historia. Tengo ganas de que salga el online, pero bueno, como ya he dicho, falta todavía 24 horas como he puesto en el Twitter. Bueno, realmente nadie sabe cuándo va a salir realmente, así que no sé, estoy aquí expectante y sin saber qué hacer. Este casi me mata por la espalda porque digo, yo es que creo que he visto uno por ahí, pero como no salía en el mapa, porque eso es increíble, es una cosa que ya me ha pasado alguna vez en modo multijugador y es que cuando acaban de salir a veces los enemigos con Vsat, si estás jugando a guerra terrestre sobre todo, son capaces de no aparecer en el radar y no hacen nada, nada de gracia, nada de gracia, pero bueno, ¿qué más da? Y bueno, pues ahí me saco la primera nuclear. Como digo, pues no sé a qué jugar, eso fue un poco motivo de que acabase jugando a esto que estáis viendo porque me pongo a jugar al Black Ops y no me encuentra partida y yo tengo buena conexión, tengo la nata abierta, tengo todas las cosas que se supone que hay que hacer para que te funcione bien hechas, menos lo de borrarme los mapas, porque bueno, ya sé que eso supuestamente vale primero para encontrar más mancos y segundo para que te encuentre partida mejor, pero es que me he comprado los mapas y me da un poco de pena borrarlos y no usarlos para eso, no sé. Veis, este no salía en el Vsat, muy gracioso él. Y bueno, eso con el Black Ops, con el GTA, que me lo he pasado ya y que el online todavía no ha salido y tengo por ahí un par de juegos más como el Dead Island, que bueno, realmente no estoy jugando pues porque mi amigo Sopa todavía no se ha pillado una capturadora y eso que ya tiene 600 y pico suscriptores, el maldito güey de los güeyes. Y bueno, pues la verdad es que estoy queriendo darle un poco de tiempo para que se pille la capturadora porque si no, pues la serie, aunque cuenta con él la serie, pues la voy a grabar solo yo y no me apetece. Tengo la serie del Dead Island 1 un poco muerta porque, bueno, pues porque realmente estaban teniendo problemas para monetizar los vídeos y no tenía ni idea de por qué era. Ahora ya tengo problemas para monetizar todos los vídeos, como ya os he dicho alguna vez. Y la verdad es que está el tema muy complicado, así que me da igual. Así que voy a retomar la serie, me va a dar igual no monetizarlos porque al fin y al cabo, pues me da igual. Y pues me pondré con ella. Lo que pasa es que se tarda bastante tiempo en editar todo el tema de los vídeos de Dead Island porque, bueno, más que nada tarda mucho tiempo en renderizarse. Son vídeos bastante largos, los pongo a máxima calidad porque luego YouTube baja las calidades y pues se ve bastante peor. Y lo cierto es que tarda un montón. En la partida voy 67 a 0 y si no me equivoco están a punto de matarme por primera vez. Y también habréis estado viendo que me están trillando bastante con WhatsApp y con soniditos de por ahí que es el Twitter. El caso es que, bueno, prefiero no darle ni importancia. El caso es que hay un tío muy pesado siendo un pesado en el Twitter conmigo y ya no me he podido callar y le he dicho que era un pesado y que me dejara en paz. En fin, ya os lo contaré si merece la pena contarlo, pero bueno, no ahora. Bueno, dicho ya todos estos temas, me gustaría deciros que, bueno, una vez que salga el GTA Online va a haber, esta vez sí que sí, un montón de vídeos porque os dije que te iba a traer un montón de vídeos para... del GTA, pero lo cierto es que en un montón de ellos me hace falta ayuda de alguien, digamos, pues por ejemplo para hacer las comparaciones que quiero hacer de velocidad de los vehículos, pues me hace falta algo contra lo que estar corriendo y que yo sepa que va a tope. Y cosas por el estilo que es que no soy capaz de hacer yo solo, así que me he tenido que esperar a que saliese el online, pero bueno, eso junto con las cosas que ya tengo grabadas del modo de un jugador me da para bastantes, bastantes cosas, aunque no he subido, la verdad, tantos vídeos como un vídeo. Y os he gustado de GTA, tanto por lo que digo como por el hecho de estar maldita de la garganta y que no me apetece nada comentarlos. Pero bueno, y también algunos de vosotros ya lo habéis visto, he programado un live para el martes a las 5 hora española, a las 5 de la tarde, no, a las 5 de la mañana. Y va a ser un live de GTA Online, que, bueno, básicamente espero poder haber jugado un poco antes del live, pero si no he podido, pues consistirá básicamente en ver un poquito de qué va el online, qué cosas tiene, ver si finalmente va a ser un pay to win, como algunos se creen que va a ser y que están bastante asustados con el tema. Y, bueno, pues todo ese tipo de cosas. El live durará una hora y media, dos horas, depende de cómo vea la cosa cómo va, porque es posible que los servidores del GTA, pues no funcionen. Y, claro, no voy a estar dos horas ahí probando a ver si funcionan en algún momento. Si veo que no hay manera, pues lo mismo me voy a Black Ops y hago un live de Black Ops. Lo que pasa es que jugar a Black Ops en live no es muy buena idea, no es muy buena idea, ni siquiera teniendo fibra óptica. Así que, bueno, queda un poquito en el aire, no depende de mí, chicos, lo siento. Si dependiese de mí, pues lo haría sin dudarlo. Pero, como digo, con las complicaciones técnicas que pueden surgir, pues no lo prometo, ¿vale? Porque no me gusta prometer cosas que luego no voy a cumplir. Continuando, temas del canal. Hace tiempo llegué a los 500 suscriptores y os subí un par de especiales, tanto un live de GTA como un edit de los mejores momentos del canal. Bueno, mejores momentos, yo que sé, un poquito, un edit así un poco variado acerca de los vídeos que había ido subiendo, un poco variando, porque la mayoría de cosas que subo, obviamente, pues son gameplays, ¿no? Pero también subo otras cosas y me apetecía hacer, pues una especie de edit contando un poco con todo ello. Y fueron los días en los que el feed no funcionaba. Lo cierto es que no tienen muchas reproducciones. Y puede ser que sea porque nos gustan, pero yo creo que no, que mayoritariamente es porque como en esos días el feed no estaba funcionando, pues no os han llegado. Me encantaría que vieseis los vídeos, porque, bueno, sobre todo en el edit especial de Memories, pues bueno, le puse bastante trabajo y bastante cariño también mientras lo estaba haciendo. Me da un poco de pena que fuesen justo los días en los que el feed no funcionaba. Pero, bueno, yo lo subía como especial de 500 suscriptores y no me iba a esperar a que pasara todo el tema, que no se sabía muy bien cuándo se iba a solucionar para subiros el vídeo. Así que, bueno, os lo digo ahora. Si os apetece verlo, pues me haréis feliz. Y poco más que comentar al respecto. También este de aquí no se quería morir. Le tiré de todo, pero no se quería morir. Menos mal que al final sí. Respecto del canal, tengo que deciros que, bueno, he solicitado el partner en Machinima. No tengo ni idea de si me lo van a dar. La verdad es que lo veo complicado. Lo veo complicado porque hoy en día hay muchos canales muy potentes con muchos suscriptores. Y realmente eso es lo que más cuenta a la hora de que te cojan para una network junto con las reproducciones. Y el no tener strikes de los cuales yo he llegado a tener alguno, aunque los he recuperado. Bueno, por cierto, es una cosa que no se había contado. A ver, no me quiero olvidar del tema. Voy a acabar de contaros lo de Machinima y vuelvo a lo que os acabo de decir. Cuenta sobre todo eso, lo que os digo. No tener strikes de copyright. Tener suficientes shows y tener bastantes visitas. Pero, bueno, también, pues bueno, tampoco creo que sea un para nada. Si no, no lo hubiese hecho. Puede ser que vean en mi canal calidad suficiente y proyección como para decir, bueno, este tiene futuro y quizás merezca la pena. Lo siento, me entra la risa a mí solo. Es que no creo que nada de esto pase. Pero bueno, me tengo que dar ánimos a mí mismo. Y bueno, pues si me diesen el partner sería una ayuda muy grande de nuevo para el canal. Porque me ayudaría bastante a poder volver a monetizar los vídeos y poder, bueno, mantener un poco el ritmo que llevaba antes. Que utilizaba, pues el partner del canal para básicamente, bueno, traeros más cosas al canal. No lo utilizaba para otra cosa. Por ejemplo, con el primer pago del canal me compré el Dead Island y os he ido trayendo la serie del Dead Island 1. Pero bueno, lo cierto es que ahora mismo la cosa está un poco complicada porque estoy por probar a grabarme el Gepeto y ponerme a decir, no sé, a contar mi vida. O a grabar a mi perro mientras pase a ver si me dejan monetizar esos vídeos. Porque capaces son de no dejarme monetizar esos tampoco, no sé de verdad. No sé qué les pasa conmigo. Les he caído mal por algún motivo desde que aprobaron las nuevas normas. Y la verdad es que está muy complicado. Pero bueno, en fin. Ya pasando del tema este, que tampoco os importa a vosotros demasiado, me imagino. Bueno, vuelvo con el tema de lo del Strike ese. Pues hace un tiempo, bueno, ya sabéis que yo subo videonoticias bastante a menudo cuando merecen la pena. También hay épocas en las que las noticias son todas una basura y lo cierto es que paso completamente de subir videonoticias. Pero cuando las videonoticias merecen la pena, lo cierto es que pues me pongo bastante en serio con ellos. Incluso hay veces que no tengo tiempo ni para jugar. Y bueno, una de las cuales más ha funcionado, más éxito ha tenido y que más dinero me ha traído. Era un vídeo criticando, en cierta manera, lo que pasó en el evento del E3 de Assassin's Creed. Y bueno, pues con ese vídeo me intentaron hacer un Strike de Copyright. Un Strike de los gordos, o sea, de los que afectan a la cuenta. No de los de simplemente de que se ha reconocido contenido de terceros. Y me quedé flipando, además de hacerme un poquito de caquita en los pantalones. Pero al final, bueno, lo reclamé, gané la reclamación. Y desde entonces parece que se ha vuelto esto una locura. Y ha empezado a trolearme. Hay una cosa que se llama Patent Trolls, que son básicamente gente que patenta ideas sin hacer nada por la idea. Imaginaros que se me ocurre un juego nuevo, pero patento la idea del juego y no lo hago. Y luego pretendo cobrar a la gente que quiera un juego parecido diciendo que yo ya lo había patentado. Bueno, pues esta gente que me está apareciendo en el canal son un poco trolls del copyright, ¿no? Todos reclaman, me han reclamado cuatro empresas distintas el copyright de un vídeo que tenía. Otro de la Playstation 4. Y ese vídeo estaba monetizado antes de que pasara todo esto. Pero una vez que me dieron el strike, de impugné el strike, gané y todo eso. Y cuando intenté monetizar el vídeo me decían que no me dejaban. Que no tenía licencias de uso comercial. Y me quedé flipando honestamente ese cambio de políticas que ha habido. Que está básicamente intentando favorecer a las empresas de partner y tal. Son un poco el motivo de que yo haya intentado solicitar el partner en Machinima. Porque yo realmente partner no quiero. No quiero el partner con nadie. Porque luego tienen una serie de cosas que no me gustan. Y no le puedo hacer nada. Así que es una pena. Pero bueno. La partida esta ya llevo un montón de nucleares. Ojalá el online funcionase así. La Vector ya a estas alturas no me estaba gustando nada. Pero bueno. Ya que había empezado con ella y estaba la idea era de matar todo lo posible. Pues tampoco me iba a poner a cambiar de arma. Porque no tenía una clase bien hecha. Y bueno. ¿Qué le voy a hacer? 558 bajas y quedan 5 minutos y medio. A ver. Voy a tomármelo con calma. Me duele ya una barbaridad la garganta. En fin. También quiero recordar que hay cosas de series que he dejado un poco atrás. Pues por todas las cosas que han ido pasando. Igual que. No os digo lo de la garganta. Lo de los juegos. Lo de la organización. Lo del partner que he solicitado. Lo de los trolls. De los strikes de copyright. Todo eso. La verdad es que me ha parado bastante el ritmo de hacer videos. Queréis que no. Me levanto por la mañana. Veo que tengo un strike de copyright. Y lo único en lo que pienso es en solucionarlo. Porque claro. Es que me quedo. Me quedo flipando. También. Pues con todo lo demás. Queréis que no. Pues afecta. Pero hay un par de series que tengo ahí. Que no tengo ninguna intención de dejar abandonadas. Como la de aprender a pilotar aviones con hormigas. La de la serie que ni siquiera ha empezado. De chat roulette. Que bueno. Estoy pendiente de que un amigo mío le dé la gana aparecer. Y quedar conmigo de vez en cuando. Para hacerlo. Porque la idea era hacerlo entre los dos. Y también. Como he dicho antes. La del Dead Island 1. Tengo la del Dead Island 2 grabada. Todas esas cosas. Podéis esperarlas en el futuro. Además de las cosas que. Del GTA Online. Del Call of Duty Ghost. Que está por salir. Y bueno. No tengo muy claro cuando me lo pillaré. Pero me lo pillaré. Que eso no lo dudéis. Así como el tema de la Play 4. Que en cuanto salga. Pues la engancharé. Por banda. Y lo cierto. Es que no sé de dónde voy a sacar tiempo. Entre tantas cosas que quiero hacer. Y los estudios. Porque empiezo. Los estudios ya dentro de. Bien poquito. Pero bueno. Simplemente quería deciros. Eso. Que no abandono. Todas esas ideas. Porque os podría dar esa impresión. Y no me da la gana. Porque no es así. Bueno chicos. Me vais a disculpar. Pero no voy a poder acabar de comentar todo el gameplay. Porque me duele un montón la garganta. Voy a poneros un poquito de musiquilla de fondo. Para terminarlo. Y bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Un like y un fab. Ayudan muchísimo al canal. Recordaros que. Si subís una partida. Haciendo el reto. El reto de la partida esta. Y conseguís más bajas que. Que nosotros. Pues. Lo subís a Youtube. Y yo le daré like. Me lo tenéis que enviar en un mensaje privado. O de alguna forma. Me da un poco igual. Pero me lo tenéis que enviar. Si no. No voy a adivinarlo yo. Y bueno. Pues nada más. Un saludo. Y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.